Oigan, hoy hay mucha información, ¿por qué? Porque esperábamos ya que llegara el día en que Daniela Castro hablara, pero antes de eso quiero decirle lo que trascendía el día de ayer, que era que nos enterábamos que le retiraban los cargos. Ya son casi dos meses cuando nos enteramos que ella fue acusada de robo en Texas, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le retiran los cargos porque no hubo evidencia, eso decían las autoridades. Pero queríamos escuchar y queremos escuchar la versión de Daniela Castro, entonces nos vamos a enlazar ahora directamente con Andrea González, que está en vivo directamente en la cita que hizo Daniela Castro con los medios de comunicación para explicar su versión. Esto tenía que comenzar a las 12, no sabemos si exactamente van puntuales o no, que nos lo cuente Andrea. Adelante, Andrea, te escuchamos. Hola, compañeros, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, con la información, adelante, ¿qué está pasando ahora? Estoy aquí en la rueda de prensa, en este momento acaban de entrar los abogados de Daniela, junto con Daniela la vemos súper contenta, un acta muy tranquila, está hablando su abogado, como ya lo comentabas tú, Pica, que sí, no hay causa que perseguir, es completamente liberada de todos los cargos, es lo que en este momento está dando la declaración. El abogado, Daniela, aún no ha dado ninguna declaración, pero la vemos muy tranquila, muy en paz y muy feliz con los medios. Hay medios de comunicación, es importante mencionar que hay gente, esta del extranjero, que vino a seguir la nota y pues a poner fin a todo esto que se acusó a Daniela Castro. Andrea, ¿en algún momento, Andrea, les han pedido que ciertos temas no los toquen? ¿Les han dicho de qué hablar y de qué no pueden hablar durante esta rueda de prensa? Para nada, Memo. De hecho, tengo en mis manos el expediente completo de Daniela Castro. Podemos hacer las preguntas que se requiera. En este momento nos dijeron que por obvias razones, no nos dijeron más, no iba a haber entrevista uno a uno, pero podríamos hacer las preguntas que quisiéramos y que ella iba a contestar todo hasta que termináramos todos de hacer nuestras preguntas, ella se iba a retirar. En este momento ella está dando alguna explicación. Andrea, ¿podemos escuchar algún audio de los abogados o de Daniela Castro que esté hablando con la prensa? Ya, pero me acerco un poquito a la bocina para que... Andrea no está hablando bajito porque evidentemente está ahora en la conferencia de prensa. Como bien lo menciona, medios nacionales e internacionales siguiendo esta nota porque es una gran actriz reconocida por muchos años. Y que fue muy extraño, ¿no? La gente lo quiere y fue todo muy extraño. Entonces, Andrea intentará ahora conectarse con la bocina para escuchar qué es lo que está pasando ahí. ¿Puedo cambiar o dar pruebas? ¿Se escucha? Pero en esa íntegra decidimos de que era mejor seguir buscando pruebas, desahogar pruebas, ya un expediente contundente para que al momento de ir con el procurador y presentarle el por qué nosotros como abogados argumentamos y dijimos que esto fue un error, ya teníamos el expediente listo. Se aplaza la fecha para el 14 de diciembre. Gracias a Dios, logramos conseguir las pruebas contundentes. Se armó un expediente repleto de documentación, les repito, entrevistas, videos, documentos, tanto como investigación jurídica penal que comprobaba y respondaba de que no existió el dolo para haber cometido este delito en el estado. Creo que estamos escuchando aquí algo que es lo más relevante, que dice el abogado, dice, fue un error. Nos quedamos hasta ahora con esta parte. Que no hubo suficientes pruebas que demuestren el dolo, o sea, lo que decía la mala intención. Decía él, fue un error. Entonces, bueno, pues ahí está. Gracias, Andrea. En unos instantes nos tendrá más información de lo que está sucediendo. En esta conferencia de prensa también esperamos a escuchar a Daniela Castro. Andrea, yo te pido, por favor, te suplico, que cuides bien tu bolsa. De todos modos, no vaya a ser, ¿verdad? Uno nunca sabe, chula. Uno nunca sabe. Qué árbol. Uno nunca sabe. Lo que sí te puedo decir es qué forma de cerrar el año para Daniela Castro, ¿no? Sí, muy intenso. Porque todo fue, perdón que lo diga, pero hay veces que uno se queda con la primera imagen, ¿no? Claro. Que por más que ya no digas el caso, y entonces la gente quizá ya la tachó de esa forma, ¿no? Mira, yo la vi muy bien porque al principio nos enteramos que estaba comprando una tienda de rebajas sobre rebajas, lo cual me parece muy bien porque compra como uno, pero ya robaron rebajas sobre rebajas, pero aparentemente no hubo dolo que es lo que dicen los abogados. Ya tendremos más detalles. Bueno, un momento más o el día de mañana.